¡Brundo, brothers! Feliz cumpleaños, pasensela muy bonito, los extraño muchísimo, gracias por tantos momentos tan lindos, espero verlos muy pronto y que coman mucho pastel. ¡Brundo, brothers! Muchísimas felicidades, que se la pasen súper padre, que coman muchísimo pastel, que cumplan muchísimos años más y que Diosito los bendiga, los extraño muchísimo y espero verlos muy pronto. ¡Brundo, brothers! Espero que se la pasen muy bien en sus cumpleaños, ustedes saben que yo los extraño muchísimo y les mando muchísimos besos y muchísimas gracias. ¡Brundo, brothers! Que se la pasen súper padre, los extrañamos muchísimo y esperamos verlos muy pronto. ¡Brundo, brothers! Feliz cumpleaños, espero que se la pasen increíble en su día y esperámoslos muy pronto. ¡Brundo, brothers! Espero que se la pasen súper bien, los extrañamos muchísimo aquí en Monterrey y esperamos verlos pronto. ¡Brundo, brothers! Saben que los quiero y les extraño demasiado, espero que se la pasen muy padre en su cumpleaños. ¡Brundo, brothers! ¡Brundo, brothers! ¡Brundo, brothers! ¡Brundo, brothers! Bienvenido a este nuevo video de Los Brando, brothers. ¡Brundo, brothers! Si llegaron y anidaron en el corazón Fue el tiempo que al fin nos dio la razón Ser amigos para siempre ha sido este sueño Porque somos iguales y a la vez diferentes Y sé que vamos a extrañar saludar Volver a esas tardes para todos grabar En el destino que ustedes siempre serán algo especial Tengo lágrimas guardadas en mí para cuando estén allá Tengo mil recuerdos que los haré vivir Y que los puedan sentir Tengo tantos momentos en el corazón que llevan sus nombres Y un regalo de Dios que esta historia sé que continuará Que ser Befis ha sido bendición Porque ustedes siempre serán mi día mejor Y no quiero decirte adiós Mejor que Dios ponga la fecha de volvernos a abrazar Y no se van, solo cambiaron de hogar Porque siempre estarán aquí somos del mismo lugar Y no quiero decirte adiós Porque no hay distancia en la misa Es verdad que nos harán tanta falta Pero es más verdad que es más fuerte nuestra amistad Adiós, le pido que nos volvamos a encontrar